En una cirugía de catarata estándar, se inicia haciendo una incisión principal sobre la córnea. Luego, se teña la parte superficial del lente y posteriormente se realiza otra incisión para después iniciar de manera controlada la extracción del tejido superficial en forma circular que le permitirá al cirujano manipular la catarata. Una vez finalizada esta etapa, se inicia la extracción del cristalino. Existen diferentes técnicas para fragmentarla, la cual al final será absorbida por el instrumento que se encuentra en la incisión principal. Con otro instrumento se retira el resto del cristalino. Y se le da una limpieza o un pulido final a la bolsa en donde será alojado el lente. Existen diferentes tipos de lente intracular y diferentes técnicas quirúrgicas. De ahí lo importante de una adecuada valoración prequirúrgica. En la gran mayoría de las cirugías, al final, las dos incisiones, no es necesario colocar las suturas.